Es el amor, es el viento, es la razón de todo lo que siento Es la vida, es el sentimiento, es la tinta que borra en el silencio Es el aire, es contigas, es lo que no coge en boca de vidas Es el sabor de lo que tiene, es lo que ha pasado en el olor Es el mar, es el aire, es el frío, es la suerte y el destino Es la fuerza de mi antiguo, de tu corazón Es el mar, es el mar, es el mar, es el mar, es el mar Es el mar, es el mar, es el mar, es el mar Es el mar, es el mar, es el mar, es el mar Es el mar Es el mar